yo wow que genial bueno soy un personaje espero que vienen todos aquí bueno se unieron todos oye blanco inicia ok iniciaré chicos hagan todas las tareas y así van a andar ah que alguien viene aquí bueno creo que viene oye amarillo que haces ahí voy a hacer escaneo entiendes ok porque sabes por que tengo que hacer el escaneo lo que no azul aquí sí blanco que haces porque te ríes jajaja te voy a matar oye espera jajaja bueno me voy a ir a regir el mentirazo jajaja o no el amarillo está muerto jajaja yo estaba en la cafetería ahí cuando de pronto estaba el cuerpo del amarillo yo estaba cerca de al américa pero ahí no vi nada yo estaba absolutamente en armería a disparar a los asteroides yo estoy con 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 solamente donde está el blanco seguro que se salió de la partida no lo siento bueno quien sea es el azul que como que yo yo también quiero que sea azul claro es el como que yo yo no soy jajaja o chicos no era ¡Te voy a matar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Bueno. Ahora yo solito navegaré en todo el espacio. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Ahora navegaré y voy a conseguir... ¡Pierdas de Neptuno! Bueno, sí. ¡Ponga la contraseña! ¡Espera, ¿qué? ¡Ponga la contraseña! ¡Qué tonto! ¡Debería de despedir a los operantes de la contraseña de antes de matarlos! ¡Ay! Bueno, quiero navegar. ¡Ponga la contraseña! ¡Ponga la contraseña! ¡Ponga la contraseña! ¡Ja! ¡Ya es tu video de botón! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Me fue una de ellos solito. ¡Ja, ja! A ver... ¡A ver, no me despacio, por su... Olha, que me afuera... ¡Ay, nooo! ¡Oh!